Llegamos al día 20 y hoy la carta que nos está trayendo el Arcángel Miguel es fabulosa. Decídete ser feliz ahora. Me encanta. Yo ya me la sé esta carta, pero de memoria, porque me encanta recibir este mensaje del Arcángel Miguel. Bueno, para recibir completito vamos a limpiar nuestra energía. Y por eso, a través del sonido del diapasón que está aquí, vamos a limpiar y vamos a estar en esa conciencia de que el Arcángel Miguel llega aquí y ahora. Tomamos una respiración suave y le damos la bienvenida al amadísimo Arcángel Miguel. Damos la bienvenida a su espada flamígera con la que corta toda la energía negativa que hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Damos la bienvenida a la energía sanadora y succionadora del Arcángel Miguel que limpia todos nuestros espacios en donde nosotros nos encontramos. Decídete ser feliz ahora y eres completamente bendecida por el Arcángel Miguel. Antes de avanzar, me presento. Soy Betty Villalba y me encanta que te suscribas al canal, que le dejo un me gusta, que compartas con todas las diferentes personas este video porque hoy es un día trascendental. Ya casi llegamos al cierre de nuestra maratón y te dice que el Arcángel Miguel está contigo escuchándote todo el tiempo y respondiendo a tus oraciones. Ellos, cada vez que tú estás feliz, pueden sentirte con mayor facilidad. Cuando estás con la angustia, con la desesperación, les cuesta bastante entrar en tu campo energético. Por eso te dicen, decide que la felicidad esté contigo. Trae la energía de la felicidad y decide ser feliz ahora. Hay que enfocarse en todo y cada uno de los detalles de tu vida por los cuales tú te sientes agradecido. Pregúntate qué es lo que funciona en tu vida. Cuáles son las bendiciones que tienes y cuáles son tus puntos fuertes. Permítete sentir alegría y placer que te fortalece. Toma el control de tu vida y evita que las influencias externas determinen tus sentimientos. Y algo fundamental, deslígate del drama. Deslígate de esa situación de victimismo. Espera un milagro porque el Arcángel Miguel está contigo. Y hoy, más que nunca, te dice, decídete a ser feliz. Haz esta pequeña oración. Gracias por ayudarme a abrir mi corazón a la dicha, a la alegría y a la felicidad. Estoy dispuesto a ver todo lo bueno en mi vida. Me encanta. Soy Betty Villalba y te espero en el cierre del gran día del día 21 de la Maratón del Arcángel Miguel.